Hola, bienvenidos a este capítulo número 32 de la serie de pack Jokebox de Minecraft Y bueno, no tocaba Jokebox, tocaba Ted Kidd, la nueva serie, el capítulo 2 Lo tengo hecho ya, los pajas lo tengo renderizando Y como tarda una barbaridad y parte del otro, por no decir otra cosa, ya me habéis entendido Pues he preferido grabar un capítulo de estos, que por varias razones Primero, porque ocupa un poco de tiempo y de espacio en el disco, o sea que me lo puedo permitir, sin problema Segundo, porque lo grabo directamente, tengo un capturador de pantalla, pongo el Minecraft a poca resolución, digamos Y le pongo a capturar, y entonces una vez que acabo de capturar, se queda ahí grabado Y es ya directamente subirlo, no ocupa mucho Entonces lo que haré es, una vez hoy, como ya es, no suelo decir la hora y tal, pero bueno Alguna vez si lo he comentado, ya es una hora bastante prudente para irse a dormir Hombre, podría ir más tarde Pero A ver si me llega Sí, justo Porque como comenté, quería poner esto Alitamic infusor Aquí Vale Ahí, ¡perfecto! Y sí, va aquí Y aquí que tengo más, voy a coger cuatro más Son las mismas, sí Dos Y dos Y una madera la voy a poner aquí, por ejemplo Esta aquí Ahora, ahora Ah, que no era aquí en el centro, era Ahora está lleno de esto y me da estas Que las necesito Para construir Esto, por ejemplo Necesito uno No sé si lo necesito para eso o no Era por otra cosa, pero bueno Esto es para almacenar líquido de este Entonces, creo que me queda una tubería No dos Y por eso le coge uno de madera Madera de esta mágica Vale Eh, pues eso Que voy a ir subiendo Que me, me, me Lo digo Lo diré Me entretengo con dos de pipas A ver Ahí, ya está Ahí eso se va llenando Con el líquido de este Y aquí, como dijimos Podemos echar Todo lo que nos dé la gana En los árboles Por ejemplo Odir también creo que coge Vale, adentro Y esto lo vamos a tirar tan cual Que va de uno en uno Y ya tenemos al este lleno Esto lo, lo, o sea Lo bueno, lo bueno Que crea materia esta Para hacer cosas de estas Y lo malo Que crea también materia mala Porque como hay lado oscuro Y lado bueno Ahora sí, cinco Vale con cualquiera creo, ¿no? Y algo me falta aquí No sé si es Ah, no, necesito un pistón Que no sé cómo se hace Y voy a coger esto Que lo he visto también por ahí Que creía yo que era una caña de pescar Y no es una caña de pescar Está haciendo de noche Vamos a ver Es esto Toma Toma Lo pasaba Andaba como más lento Porque con este boloncio Que llevas Y hace así Y se mueve para los lados Tiene como inercia Es un boloncio De estos Que usaban los antiguos Y otra cosa Que he descubierto Que esto se puede usar de escaleras Pero no son escaleras Por eso se sube tan raro Y tan mal Vamos a ver qué es Bueno, pues lo voy a craftear Ya que sé cómo se craftea Se craftea así Creo Ahí está Y no son escaleras, no Son Las pones aquí Ya con el derecho Y es como un mini baúl No es un mini baúl Ahora vamos a ver qué es Aquí tenemos mucha madera No sé si las cosas nuevas las cogerán Pero bueno El huevo que no lo quiero con nada No lo voy a poner ahí Uno de carbón También demuestro Dir Pongo medio esta Es como una especie de baúl Pero ahora ve Uno de caña El mechero no que tengo Una loseta de estas Una de estas también Un cristal ¿Y qué más puedo poner? Ah, y una de madera Y una tabla Así llenamos todos los huecos De esta estantería Espero que se vea bien Que bueno Tiene la utilidad de Como baúl no mucha Pero sí como muestrario Por ejemplo para tiendas El server puede venir muy bien Esa estantería Me imagino que está raro también el plugin Para poder usarlo en los servers No he investigado mucho más Y bueno Ya casi es de noche Decía Que eso significa Que me voy a ir a dormir Vale Aprovecho Bueno Pues eso Que iré subiendo Y acabo ya el tema de antes De este Si veo que mañana no está La de TechKit Pues subiré Otro de estos Que puedo subir varios Y la de TechKit Pues cuanto esté Ya sigo Continúo con normalidad Luego ya grabo Sin City Otro de Job Boss A lo mejor me salto De Job Boss Depende de la gana que tenga Y los que haya grabado Luego Navimove Y luego TechKit Y para el próximo De TechKit Intentaré Que Que sea más corto Porque ahora lo estoy renderizando Queda subirlo Como he comentado Y que hacen mis ciudadanos Estos ahí en el agua Por lo menos están very happy Que algo es algo Que eso no se habrán construido ¿No? Ah También me fijé Viendo el vídeo De lo que me estaban diciendo Bueno Voy a coger el boloncio Y lo voy a estrenar Que había Creepers Por la zona Que por favor los matara Que no los dejan construir Trabajo, trabajo Uy Que le he dado sin querer I have no quest for you Please Malta A esos Creepers Que tiene que haber Unos Creepers Por aquí Que están Que no nos permiten construir A ver si nos encuentro Y me hago como la misión Y esto Le puedo dar de aquí No Yo quería que era una Una caña de pescar Anda Que si llega a venir aquí Así A hacer esto Vaya Neckers Que los mete Esto se ha quedado Ahí arriba Ya Bueno Por esta Por si estuvieran por aquí Los Creepers Toma Pastillas de goma Uy va Que se ha quedado Bien enganchado Luego no va tan bien O claro Eso lo no sé Pues ahora Ya tengo 13 de experiencia Hasta 50 Porque esto es la versión Antigua De De minecraft Que va hasta 50 Y no sé si lo he comentado Muy rápidamente O no he dicho nada Sobre El último capítulo Que esto Va ando muy lento El último capítulo Que Y dónde están Tus amigos Los Creepers Que Tuve un fail Casi pierdo el mapa Hice copia de seguridad Y a partir de ahora En cuanto acabe este Hago una copia de seguridad Lo que voy a hacer Pues copio la carpeta Sabe Le cambio la fecha Y fuera Pues yo no veo los Creepers Ni que Creepers Ni que Creepers ¿Dónde están los Creepers? ¿Dónde están los Creepers? Que no los veo ¿Dónde están los Creepers? Que los apaleo Pues no los veo Pues no Pero eso me lo dice uno Y es que hay uno que se va para allá ¿Dónde va? ¿Dónde va? Christopher Johnson Que te va a comer la piraña Christopher Johnson Christopher Johnson ¿Dónde vas? Hola Christopher Johnson Hello Lo mismo Si me acerco mucho Mi tía Como los otros ¿Dónde vas Christopher Johnson? A ver Dímelo Y venga Mover la cabeza Palola No, no, no No, no No, no No, no No, no Mira tengo ahí un este Pa' echar al caldero Un CD Pero bueno Pues me vuelvo Porque no sé dónde Se la A lo mejor me lleva A donde los Creepers Pero es que yo no me voy a ir Detrás de él Ahí por el agua Me acerco otro poquito más A saludar En plan visita al médico Y esta también Se va para allá Que a lo mejor No le gusta esto No, no, no ¿Cómo estás? Población 8 Balance Gains Expenses Ciudad Settle City Night City Pero tengo que mirar bien Porque como Siempre me pasa Ah, menos Ah, esto es Stonehenge Automatizar A ver A ver ¿Qué es para construir? Ah, mira Ha sido un cartel Que antes no estaba Creo que para construir Hay que darle aquí En información Buildhouse Anda Esto Información Recalcity No, este no sale nada Bueno, me llevo la espada Que la deja aquí Y aquí sí voy a poder construir Información Buildhouse Ah, para cada uno de estos Ah, pues ya sé Más o menos la separación Esto me lo voy a llevar más para allá Voy a poner Como tal que aquí Tengo que comer Pero bueno Eh ¿Dónde está? Como lleno no lo he cogido No He cogido Como siempre Los filetes de Creeper Que no quiero para nada Ahora sí Pues el de cazador Lo voy a poner un poco más para acá ¿Qué es este? Y construye la casa del cazador Aquí En un rato Pues mañana pasa Cuando vuelva ya estará Y otra vez cojo los filetes Lo voy a dejar aquí Que se están construyendo Los filetes estos Que no los quiero para Vale, y queda esta Que la voy a poner por aquí Y Información Buildhouse Vale Pues ya está ¿No? Sí Más o menos Espero que no sea muy grande Hola tortuga Ay Mira Te acondes Ay Que se da la vuelta Ay Ah no soy yo Así me quedé yo una vez Cuando tenía Pues ya A mí me llamantizo Porque me puse una escayola Entonces Un día mis amigos Me tiraron para atrás Y me quedé así Como ella Mira Se gira y se vuelve otra vez A poner bien Venga Te giro yo Pues si no te va a tirar ahí Un rato Bueno pues vamos a seguir Con lo que estábamos En el último episodio Aunque ya es casi casi Con esto de los Colony Hemos echado El capítulo Como se suele decir Bueno he dicho Lo de la grabación del capítulo Que es importante Y lo de la Copia de seguridad Que también era importante Así que Y hemos visto Varias cositas En las que estaba Confundido O equivocado Y vemos que no Que Que estos son Estanterías Señores Y bueno Hemos dicho Que vamos a echar Aquí al cerebro Y al final Lo han comido Y ya Cuarta Quinta vez Que Digo Para adentro Vamos a comer Un poquito Esto está A tope Maquinote Pues ya necesitamos Hacer esta sala De un file Que he pensado Que la voy a hacer Hasta aquí En madera No es de sobra La voy a hacer Hasta aquí Por aquí Y por aquí Luego aquí Haré una puerta Porque la otra sala Que voy a hacer Mágica Va a ser aquí Pero esta la voy a hacer De piedra Entonces por eso Que Se me da tiempo Acabar esta De madera Y Yo creo que por ahí Lo vamos a dejar Porque tampoco Quiero que se bloqueen Mucho los capítulos Porque luego Para subir Tengo que subir Luego el otro El otro Así que va a tardar Bueno Depende de lo que Ocupe Al renderizarlo Espero que no ocupe mucho Bueno Pues vamos a A lo que íbamos Que me entretengo Con tres de pipa Que me entretengo Hay que ir a hacer El huequecillo De siempre En el lateral Con la pala Con la pala Bueno con el pico Son cuatro bloques Cuatro bloques Vale Pues valiendo Venga Sigamos Me entretengo Que me entretengo Me acabo la casa Pues nada Mientras voy poniendo Bloquecitos Me voy a ir despidiendo Y así una cosa menos Como siempre digo Darle al me gusta Si os ha gustado El capítulo Hoy hemos visto Muchas cositas Es muy útil Aparte que no he hecho nada Pero Si hemos visto Muchas cositas Darle al me gusta Si os ha gustado El capítulo Suscribiros Si no estáis suscritos Proscritos Y Y si Conocéis a alguien Que le pueda Apetecer ver Apetecer Ver estos Esta serie O alguna de las otras Pues comentárselo Yo te hizo KL En el youtube Y ahí estoy Pues Pongo esta hilera Y Y nos vamos Hasta el capítulo Treinta y tres Hasta el capítulo Treinta y tres Hasta el capítulo Treinta y tres Pero me quedo Mejor Dentro Bueno pues Como suelo decir Bye bye Y hasta otro ratito ¿Eh? ¿Qué le gusta? Si te gusta Suscríbete A los Episodios Treinta y dos